Mi situación es difícil y aguantarla no puedo, no Ya no te noto la misma, dejarte yo no quiero, no Por favor, mírame, mientras te soy hablando aquí soy, agonizando por tu adiós Mi situación es difícil y aguantarla no puedo, no Ya no te noto la misma, dejarte yo no quiero, no Por favor, mírame, mientras te soy hablando aquí soy, agonizando por tu adiós Cómo explicarle al corazón que hoy te vas, cómo decirle que sin ti puedes seguir Cómo fingirle para que no se dé ni cuenta que deseo y ya no estarás más junto a mí Te vas, que no más que me duele, que no te voy a ver jamás Te vas, te vas, te vas, te vas, que no más que me duele, que no te voy a ver jamás Yendo vagando por las calles, no sé dónde ir, estoy entado y confundido, no sé qué hacer Pues lo único que hago es pensar en ti, ese corazón al grito va a llamar lo que Nena, en mi mente está claro que ya hoy te vas, es mi corazón que no lo quiere aceptar Pues mira, se importa tu cariño y tu calor, y dime cómo aliviar el dolor Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, y lo más que me duele, que no te voy a ver jamás Te vas, te vas, te vas, te vas, y lo más que me duele, que no te voy a ver jamás Te vas, te vas, te vas, te vas, y lo más que me duele, que no te voy a ver jamás Tiempo vagando por las calles, no sé dónde ir, estoy entado y confundido, no sé qué hacer Pues lo único que hago es pensar en ti, ese corazón al grito va a llamar lo que Nena, en mi mente está claro que ya hoy te vas, es mi corazón que no lo quiere aceptar Pues mira, se importa tu cariño y tu calor, y dime cómo aliviar el dolor Te vas, te vas, te vas, te vas, y lo más que me duele, que no te voy a ver jamás Te vas, te vas, te vas, te vas, y lo más que me duele, que no te voy a ver jamás Y vamos a bailar Ariel Peralta, DJ A ver cómo suena Jesús Tauro Disco Sí, señor Tunga, Tunga, Tunga Sabor Chiquitita, dime por qué Tunga, 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 Tunga ¿Para qué quieres callarlo? Y a ver, cantamos, cantamos Chiquitita Que la espera viene y va y desaparece Otra vez vas a bailar y serás feliz como flores que florecen Chiquitita Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti allá en lo alto Quiero verte sonreír para compartir tu alegría, chiquitita Muchas da peace Biscerna Y Y Y Y Y Y No quisiera verte así Lo que quieras disimularlo Si es que tan triste está ¿Para qué quieres callarlo? Chiquitita sabes muy bien Que la pena viene y va y desaparece Otra vez vas a bailar y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti allá en lo alto Quiero verte sonreír Para compartir tu alegría Chiquitita Otra vez Quiero compartir tu alegría Chiquitita Chiquitita Desde mañana o desde hoy Si lo prefieres Y que me estorbe y estorbar Y que me rueguen y rogar Que ha sido mi filosofar En los quereres Ya no me volverás a verte Ni se preocupe Que le enseñe a su placer Que la disfrutes A mí me encanta con su placer Y más cuando es a una mujer Que su belleza y corazón No se discorre Se aleja el sol Para dejar brillar la luna Luego la luna Para que luzcan las flores Y vas a ser feliz, feliz Como ninguna Desde ahora mismo yo me voy De mis amores Yo en esta vida Siempre he sido agradecido Y te agradezco Lo que hemos compartido Hoy tengo que corresponder Y sacrificar Lo nuestro ayer Le doy mi adiós Y lo tienes Bien merecido Se aleja el sol Para dejar Brillar la luna Luego la luna Para que luzcan las flores Y vas a ser feliz, feliz Como ninguna Desde ahora mismo yo me voy De mis amores Y vas a ser feliz, feliz Como ninguna Desde ahora mismo yo me voy De mis amores Yo no esperaba que tú No te olvidaras de mí Con una sola noche de amor No te dejo huella Toda la pasión que te di Para nada sirvió El cielo que toca No te valió la pena No te valió la pena Sabes que te digo que yo No me voy a restir Voy a enamorarme de ti Porque quiero Yo no estoy dispuesto a pasar Yo no estoy dispuesto a pasar Con la soledad Voy a repetir Nuestro amor Y entero Besos por ver Sueño por sueño Sueño por sueño Sueño por sueño Pasión por pasión Pasión por pasión ¿Sabes que te digo que yo No me voy a rendir Voy a enamorarme de ti Porque quiero Yo no estoy dispuesto a pasar Con la soledad Voy a repetir Nuestro amor Entero Besos por beso Besos por beso Besos por beso Sueño por sueño Sueño por sueño Sueño, sueño Cariño por amor Pasión por pasión Beso por beso, sueño por sueño, cariño puro amor, pasión por pasión Ella me llamó fiel, toda estrella y yo, dice que encontró otra persona Ella tiró todo mi sueño, todo por la ventana, me pidió para entender y quedarme tranquilo Como si mi corazón fue hecho de acero, me pide olvidar tus besos y abrazos y para el final, pasear conmigo Dijo en pocas palabras, por favor infiel, tu nombre está ahí grabado en mi agenda y en las páginas de amigos Como que puede ser amigo de alguien que yo tanto amé, si aún la tengo aquí conmigo y todo de ella yo lo sé No sé lo que voy a hacer para continuar vivir así, si el amor que murió dentro de ella ahora vive en mí Ella tiró todo mi sueño, todo por la ventana, me pidió para entender y quedarme tranquilo Como si mi corazón fue hecho de acero, me pide olvidar tus besos y abrazos y para el final, pasear conmigo Y con pocas palabras, por favor infiel, tu nombre está ahí grabado en mi agenda y en las páginas de amigos Como que puede ser amigo de alguien que yo tanto amé, si aún la tengo aquí conmigo y todo de ella yo lo sé No sé lo que voy a hacer para continuar vivir así, si el amor que murió dentro de ella ahora vive en mí Si el amor que murió dentro de ella ahora vive en mí Pagando paso la vida No vas recorriendo el mundo Si quieres que se lo diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me pasa nada Pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero A mí no soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Y sé que también la debo El día en que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más que el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme Tomás un puño Tomás un puño de tierra El día en que yo me muera No voy a llevarme No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada No hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más que el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme Tomás un puño de tierra 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 Y a bailar Cuando me pongo a pensar en mi pasado Empiezo a conversar Con mis recuerdos de mi infancia Y no sé de qué es recordar De mi primer día de las escuelas y de mí Mi primera es vivencia En mi pueblo Mis primeros amigos, mis primeros primos Mi primer amor, mi primera canción Mi primera caricia, mi primera delicia Mi primer despedida y mi primer adiós Mi primera guitarra, mi primera mar Mi primera copa por la decepción Mi primer amante, mi primer codazo Mi primera herida, mi primer adiós Lo como el pueblo aquel donde nací Allí nada es igual Como soñaban, todo es nuevo El arroyo se ha cejado, el río no canta Y el campo verde de ayer No se ha contaminado No se ha contaminado No lo creo Mis primeros amigos, mis primeros primos Mi primer amor, mi primera canción Mi primera caricia, mi primera delicia Mi primer despedida y mi primer adiós Mi primera guitarra, mi primera mar Mi primera copa por la decepción Mi primer amante, mi primer codazo Mi primera herida en el corazón Seguimos, seguimos ¡Vamos, William! Consígueme un boleto para una fusión En medio de la noche alza tu corazón Regálame un permiso para transitar Las curvas de tu cuerpo Beso a beso Siento algo extraño en mí Una corazonada Que me hace alucinar Que tú también me amas Aparte de pasión Aparte de una cama Aparte de obsesión Eso es amor por mí Porque eres solo para mí Me lo reclama el corazón Porque de ti me enamoré Y sin ti me muero Porque eres solo para mí Me lo reclama el corazón Porque eres una que robó Mis sentimientos Como te quiero Consígueme un boleto para una fusión En medio de la noche alza tu corazón Regálame un permiso Para transitar Las curvas de tu cuerpo Beso a beso Siento algo extraño en mí Una corazonada Que me hace alucinar Que tú también me amas Aparte de pasión Aparte de una cama Aparte de obsesión Eso es amor por ti Porque eres solo para mí Me lo reclama el corazón Porque de ti me enamoré Y sin ti me muero Porque eres solo para mí Me lo reclama el corazón Y sin ti me enamoré 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 Como te quiero Una vez te vi partir Y yo quedé llorando Sin saber qué fue de ti O a quién seguías amando La verdad confunde más La lluvia con mi llanto Es verdad No soy feliz sin ti Siento llorando amor Porque sigo pensando en ti Siento llorando amor Porque es cierto que te perdí Siento llorando amor Cuando sueño que estás aquí Siento llorando amor Porque sigues viviendo en ti Una vez te vi partir Y yo quedé llorando Y yo quedé llorando Sin saber qué fue de ti O a quién seguía ¿O a quién seguías amando? ¿O a quién seguías amando? La humedad Con funde más La lluvia con mi llanto Es verdad Es verdad No soy feliz sin ti Siento llorando amor Siento llorando amor Porque sigo pensando en ti Siento llorando amor Porque es cierto que te perdí Siento llorando amor Cuando sueño que estás aquí Siento llorando amor Porque sigues viviendo así Siento llorando amor Siento llorando amor Ni siquiera pude disipar Los demoras de mis pensamientos Tú ya estabas de si consultar Y con un día adentro Sufiste como dominar Mis sentimientos No te hiere con tu decisión Al decirme que vas a avanzarlo Que te fuera a dar una razón Tarde o temprano Con aquella que mi corazón Se ha enamorado Y te confieso que Cuando se lo intenté No, no pude evitarlo Mi corazón no espera Que no entiende de razón Sinceras y condiciones Simplemente se enamora El corazón no espera El corazón no espera Ha llegado ese momento De decirte lo que siento Yo te quiero pero ahora Tu trato y esa dulce voz No quisieron enamorado No quisieron enamorarte No quisieron enamorarte De repente todo en mi cambio Tú eres culpable Tú eres culpable Tú eres culpable Tú eres culpable Y te confieso que Y te confieso que Por lo que lo intenté No, no pude evitarlo El corazón no espera Y no entiende de razones Sinceras y condiciones Simplemente se enamora El corazón no espera Ha llegado ese momento De decirte lo que siento Yo te quiero pero ahora Arriba y arriba Un beso Como no voy a recordarte mi amor Si eres dueña de mis pensamientos Como no voy a extrañar tu calor Has querido dormir y no puedo Te espero en la mañana como rayo del sol Porque dentro de mí está lloviendo Te pido que negues esa vida otra vez Donde todo ha quedado en silencio Te extraño tanto Que ya no puedo Si eres super eterno Vente lo ruego ¿Cómo no voy a recordarte mi amor? Si preguntan por ti mis amigos ¿Cómo podría renunciar a tu amor? Si eres tú lo mejor que he tenido Te espero en la mañana como rayo del sol Porque dentro de mí está lloviendo Te pido que negues esa vida otra vez Donde todo ha quedado en silencio Te extraño tanto Te extraño tanto Que ya no puedo Si quieres supererte Vente lo ruego Que ya no puedo ¡Vente lo ruego! ¡Vente lo ruego! ¡Vente lo ruego! ¡Vente! ¡Vente lo ruego! ¡Vente lo ruego! Y a bailar, a bailar Presentándolo a ruego La banda capivare No sé Ni por qué De ti Me enamoré No sé Cómo pasó Pero tu amor Me envolvió Y ahora vives en mi mente Siempre, siempre estás presente Si no estaré contigo Será mi castigo Porque soy El ladrón de tu amor No ve tu amor Y no me arrepiento Quiero estar un momento a tu lado Soy capaz de morir Por la hoguera Que soy El ladrón de tu amor No sé No sé Ni por qué De ti Me enamoré No sé Cómo pasó Pero tu amor Me envolvió Ahora vives en mi mente Siempre, siempre estás presente Si no estaré contigo Será mi castigo Porque soy El ladrón de tu amor Prometo amor Y no me arrepiento Quiero estar un momento a tu lado Soy capaz de morir Por la hoguera Que soy El ladrón de tu amor El ladrón de tu amor ¿Por qué no puedes sentir Lo que por ti yo siento? ¿Por qué no me puedes querer Como yo te estoy queriendo? ¿Acaso tu amor para mí Está prohibido? ¿Y si estás haciendo ¿Sabes por qué Sigues contigo? ¿Qué es lo que en verdad Sientes por mí? ¿Qué es lo que en realidad Soy para ti? Dime si solo soy Tu perro guardián O quizás un títer Al que puedes mover Al antojo de tu voluntad O quizás un títer Al que puedes mover Al antojo de tu voluntad ¿Qué es lo que en verdad Sientes por mí? ¿Qué es lo que en realidad Soy para ti? Dime si solo soy Tu perro guardián O quizás un títer Al que puedes mover Al antojo de tu voluntad O quizás un títer Al que puedes mover Al antojo de tu voluntad Y seguimos, seguimos, seguimos ¡Ya! ¡Hey! ¡Sí, señor! ¡Presenta a José Clásico! Ayer fuiste mía Ayer hubo amor Ayer hubo río Hoy no, no, no Ayer me quisiste Bebí sin calor Ayer yo viví Hoy no, no, no Sé muy bien Sé muy bien Que tú jamás Regresarás Sé muy bien Que tú jamás Me olvidarás El cielo que nos pónico Lo bello de nuestro querer La luna que nos vio felices Ayer Ayer fuiste mía Ayer hubo amor Ayer hubo río Hoy no, 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 no Ayer me quisiste Me dice calor Me dice calor Ayer yo viví Ayer 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 Te juro que te amo, afuera está lloviendo, por dentro estoy temblando Porque tú te ves, muy pronto partirás Un tren desconocido pronto tomarán No queda mucho tiempo, te juro que te amo, ahora está llorando No es porque llorar, no es porque llorar, si es que tú volverás Y todo aquello nuestro tú recordarás Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra ese tormento, me queda solo Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra ese tormento, me queda solo No queda mucho tiempo No queda mucho tiempo Te juro que te amo, ahora está llorando No es porque llorar, no es porque llorar Si es que tú volverás Y todo aquello nuestro tú recordarás Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra ese tormento, me queda solo Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra ese tormento, me queda solo Y todo yo lo cambiaré jamás Y todo yo no me quedaré jamás Y todo yo no lo cambiaré jamás ¡Gracias! ¡Y esto que suene, Isabel! ¡Ahojacito! ¡Con sabor! ¡Que me perdonen la gente! Y se nota que eres sano No tanto como otras no El motivo les iré Y es que se encuentra a veces La causa de mis penas La mujer que de mi mente No puedo arcarla, no Y con nuestro entorno he sido Me dejé cantarle a ella Me dejé cantarle a ella Solamente esa canción Mírela, mírela, mírela No me digas que no es bonita Al ver su cara de vida Mi corazón me palpita Mírela, mírela, mírela ¿Cómo quiere que yo lo olvide Si dentro de mi alma vive Quiere regla, ¿quién me lo evita? Mírela, 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 mírela Igual como quiero que yo lo olvide Igual como quiero yo Que yo lo olvide Si dentro de mi alma vive Quiere regla, ¿quién me lo evita? Mírela, 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 mírela Mírela, 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 mírela Muchacha linda no quieres bailar Esperando a Sergi el Bailador Porque tiene gracia para moverse con sabor Que a ella le gusta como la mueve el señor Y ya llegó, ya llegó, ya llegó Sergi el Bailador Llegó, llegó, Sergi el Bailador Ya llegó, Sergi el Bailador En paz, la fama de San Nicolás Ya llegó, Sergi el Bailador Bailar en cala o le gusta más Ya llegó, Sergi el Bailador Nunca he presumido que es muy buen amigo Y me echaron pa' y me ponte ya se vino Y es el Bailador Tiene el corazón Y es enamorado Pero de al montón Ya llegó, llegó, Sergi el Bailador Ya llegó, Sergi el Bailador En Tereya, San Nicolás Ya llegó, Sergi el Bailador En paz, la fama le gustaba Ya llegó, Sergi el Bailador Bailar en cala o le gustaba Ya llegó, Sergi el Bailador Nunca he presumido que es muy buen amigo Y me echaron pa' y me ponte ya se vino Y ese Bailador Tiene el corazón Y es enamorado Pero de al montón Ariel Peralta DJ Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se marchitó Me marchó Me marchó Me marchó Yo sé perder Yo sé perder Como me duele Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo Sin embargo Sin embargo Te deseo Lo mejor Que en mí No encontraste Felicidad Tal vez Alguien más Te la hará Como la flor Me marchó Me marchó Yo sé perder Yo sé perder Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si viera como duele perder tu amor Con tu odio te llevan mi corazón No sé si puedan volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como una flor Se marchizó, me marchó Yo sé perder Pero, ay, como me duele Ay, como me duele Tauro Disco Ellos son Juanca, Cami y Barrio A los que contemplarme robando en el fondo quisieran llorar A los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar A los que me preguntaron si darme derecho Si quieran hablar A todos los que quieran saber mi tragedia Si las voy a contar Y yo siempre sosube Que no hay en el mundo Ningún otro ser Que tenga belleza De fiesta cabeza Como la mujer Ellos son la vida La chispa divina La razón del ser Que de raro tiene Que me hayas perdido Por una mujer Que de raro tiene Que me esté muriendo Por una mujer ¿Dónde sabía de mi dolor? Yo solo fui el culpable de mis fracasos Porque pudo haber sido el rey del mundo Pero encontré mujeres a mi paso ¿A poco no, Miki? A los que como mi hijo ayer me tuvieron en un telestar A los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar A los que me olvidaron A los que me olvidaron A ver a mi estrella Dejo de brillar A todos los que me olvidaron A todos los que quieran Saber mi tragedia Si las voy a contar Todas las mujeres Ejercen en mi alma Un raro poder Aquellos que tengan El mismo problema Me van a entender Una cara hermosa Y un cuerpo de diosa Me hicieron caer Que de raro tiene Que me hayas perdido Por una mujer Que de raro tiene Que me esté muriendo Por una mujer Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar ¡Cantamos! Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Pero así te me vas a quedar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mis palabras Es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Y sigo siendo el rey Y sigo siendo el rey Y sigo siendo el rey Ellos son banda De animarero Una piedra en el camino Me enseñó que en mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mis palabras Y mis palabras es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Seguimos, seguimos, seguimos Cuando yo me muera No quiero que llore Hagan una fiesta Con cohetes y flores Que se sirvan vino Y que traigan los mariachis Para que me canten Mis propias canciones Cuando yo me muera Me lleven al cero Para que me dene Al pie de un mencino Y en lugar de caja Que pongan un detalle Y en lugar de venas Botellas de vino Si muero lejos El amor que quiero Mándame una carta Y que venga enseguida Para que me bese Como despedida Cuando ya me deje Con la tierra encima Ellos son Banda Capin y Mare Cuando yo me muera Que suelen Que suelen Que suelen Paloma Para que en su sala Se vaya Mi alma Que le den permiso En la iglesia De mi pueblo Para que repique Por mi La campana Y si muero lejos Del amor que quiero Mándame una carta Y que venga Enseguida Para que me bese Como despedida Cuando ya me deje Con la tierra encima Arriba 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 Traigo Un gallo Colorado Que jamás Se me ha arrascado Que en el ruedo Del palenque Y la piria Se ha peleado Muchos gallos Afamados Ha perdido Los valientes La medida En la navaja Pa' mi gallo Nunca es nada Se la juega Como quieras Yo la puse hasta la vida Si trataba de jugarla De la limbo Con cualquiera Las carreras Y caballos Y luna Y pide Y colores Para mi Todo Pura Pura Vida Hable Que a mi Ves Quiero Debo ovano Si me Te Que Say A mi Venida Música Les pregunto a los señores Lo que son aposadores Cuando ponen A sus gallos Y si quieres Les han puesto mi dinero Mi pisola, mi montura Y mi caballo Las carreras y caballos Si no me impiden colores para mi Son pura vida La mujer que a mí me quiera Debes a chimpete Y yo le pa' que te A mí me dirá Ahora me canten Que quieran tener Cantar como se canta Allá por mi región Trigo a la papa De bronco y mujeriego Pues yo nunca lo niego Pues si eres la razón De los amores Soy incorrespondido Y en eso si le sigo No hay nadie como yo Soy el azote de todos los bandidos Pero con los amigos Soy puro corazón Soy de esa tierra Donde ha nacido Dios Soy de esos hombres Que no hacen mucho ruido Pero cuando hay motivo Demuestran su valor Piedrita se fuera con otro La seguiría por tierra Y por mar Si es por mar Ero mujer de guerra Si es por tierra Ero mujer de guerra Y si acaso Yo muero en la guerra Y mi cuerpo en la sierra Va a quedar Adelita por Dios Te lo luego Que por mí No vayas a llorar Y si adelita Quisiera ser mi esposa Y si adelita Ya fuera mi mujer La compraría Un tesillo de cera Para llevarla Conmigo al cuartel Por esa esquina Yo le dije a mi chatita Y sin amaras Que me diera su retrato Ella me dijo Para que si te amo tanto Solo la muerte Hoy nos puede separar Nos abrazamos A llegar a los mortales En este instante Se escuchan los seis balazos Tus familiares La mataron de mis brazos Aunque he jurado Nuestro amor Les va a dar Como perra Yo conté Se convivir sola Matando a cuatro Y el cuñado De mi novia Cuando llegaron Policías de la montana Echando balas Me pudieron desarmar Ariel Peralta DJ Tauro Discord Oye, oye Eba te cosi cosi Bana se importa De ima Pero no hay cuye Pema te colado Y coa Pema se y ve Y esperamos Eba por nada De compromiso Y uque Decido Y bote Que no se bota Vete Buena noche Ase par Arriba la polpa Para vaya Al estilo De la banda Capibar La potencia Del norte Y este Prodivido Va a remediar Tampola Y Juana Y Cova Solo Solo Vacilan Y con David Ay voy Y busca Bumí Y canto Me Cuento Pamo Y mande Saga Y cuba Se got Y de Mi ¡Suscríbete al canal! Pero no hay que subirlo, yo voy a dejar de venir Y los son, cuando ya me ibané Dabé, ay, déjeme, sí, y vos te cuéngo jane Y ya te espere y me pade, ay me me abéis a ver Andemos venire y me va a ese color de santa Y va a ese color de santa, a más de mí de él Y ya te espere y me pade, ay me me abéis a ver Y ya te espere y me pade, ay 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 me p En esta vida Que yo te da mi querida Estoy así de comer Se copa y se ataba y Ni venido no me hace A ni erero que cobe Agua puesta se nace Coa y se agua puse E tamabo y ajazaba Coa maco y te pasaba Se enamoraba y este Y este leo y ajazaba Se le coge a le llevare A cenare se robare Todo se rey se sabe Nae se va a ser Se hay polla que o se Nae extraño y amae Reya poha ser que Nae extraño y amae Reya poha ser que Se guira mocoana Te llare ye libertama Reya caja Canto se ama Pe de gusto Pe huay te E penabo y se deje Se hay polla Se te coga A ni erero que o se 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 O pa mae te Boi Y el canto Suceder Se la roper De jaguer Da sufrir Y bae ver Da se va a ser A ni erero que o se Se come Y se ante a ver De rigo Puñaje Come A y Cantore A bae De rigo Puñaje Come A y Cantore A bae Señor Manda Manda Capi Ibaré Ibaré Manda Era bojipalare Yo se ve Tando faltamos Ay donde eres coñar Se me da Por mamá Prepara pan Se ha pillado Y con la peza Atacar Eres mi segura Ningún de ella Es que A mi coma Eres Posta Pensar El pernico Se me da Y botaba Con ella Y buscar Ser ella A ver amigo Diego Ropela Vamos Diego Eres mi segura Música Se va a estar de becos en puraje y viñando a yo te voy a ningún deleje Con todo respeto y mucho cariño cosemos la hiju de bea ofrecer Cremo como aburra, saño ama, se movira, se viene y mora cae La de esa proba no se la ley ya pova, siña tante antes de lo ma'e Solo se la evalando el tiempo ya no haya temo ningun deleje La de esa proba no se la ley ya pova, siña tante antes de lo ma'e Solo se la ley ya pova, siña tante antes de lo ma'e La de esa proba no se la ley ya pova, siña tante antes de lo ma'e La de esa proba no se la ley ya pova, siña tante antes de lo ma'e La de esa proba no se la ley ya pova, siña tante antes de lo ma'e La de esa proba no se la ley ya pova, siña tante antes de lo ma'e La de esa proba no se la ley ya pova, siña tante antes de lo ma'e La de esa proba no se la ley ya pova, siña tante antes de lo ma'e La de esa proba no se la ley ya pova, siña tante antes de lo ma'e Música 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 Hay botas se perdonan, morenita encantador Música 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 Música